Sí, pues, estábamos, pues, ahí voló acá, pues, Ñeri, ahí en 94. Y, bueno, y justamente le digo, pues, a este, vamos, así, vamos, pues, Ñeri, ya mañana, pues, hay que laburar, pues. Y entonces, este, me dice, sí, pues, vamos a ir, pero, ¿sabes qué? Vamos a ir como yo quiero, pues, Ñeri, corta nomás, te digo. Y entonces, ahí agarramos y subimos y vinimos, pues, por esta, viste, que esta tiene, pues, su vida, su bajada, encima, nunca sacó el lomo de burro acá, pues, esta es la intendencia. Y entonces, ahí, este es el esquivo, el lomo de burro le encajó con todo y ahí, ¿sabes qué? Volamos. Yo allá le encajé contra el laro, le doy mal. El otro rato, su moto se rentó todo y él encajó ahí, no sé, contra qué, Gilán, encajó su cabeza, pero está tirado ahí, boludo. Y, no sé, yo espero que yo le esté bien, pues, la mejor, pues, boludo, no, no me vale. Yo esa fe era, ya, bro. Él, bueno, pero, ¿todo bien? Por el momento, las autoridades informan que Brian, alias El Boquete, se encuentra en estado de coma. Con esta, yo creo que va a prender. Aparte, o sea, bro, la garrotea que le tapo a la germo.